bueno la que tal amigos en esta ocasión les trae un tutorial que les voy a enseñar a cómo activar o desactivar la señal horaria o el sonido bip de cada hora en el reloj casio y shock debe doble 90 52 bueno este la señal horaria como saben ese sonido que se emite a cada hora en punto o sea por ejemplo llega a las 8 en punto se emite un sonido a las 9 en punto otro sonido así cada hora en punto emite un sonido es en la señal horaria entonces para nosotros saber si está activado es activada en esta parte después esta parte de acá vamos a ver un símbolo de una campanita como podemos ver en este momento no hay ningún símbolo de campanita entonces vamos si queremos activarlo tenemos que hacer que aparezca para eso vamos a la sección de alarma y voy navegando con el botón mode este que estoy señalando con este botón lo presiona una vez y listo ya estoy en la sección de alarma al no que es de alarma una vez estando en esta sección voy a presionar este botón que estoy señalando el botón start stop hasta que aparezca sólo la campanita porque hay otros símbolos también no yo quiero que sólo esté la campanita voy a apretar una vez y aparece en estas tres rayas ya este es la el símbolo de alarma bueno si quiero que la alarma está activada la dejo ahí pero yo en este caso le estoy enseñando sólo cómo activar la señal horaria entonces si quiero que esté activada la alarma también entonces lo dejo ahí pero si no yo y quiero que la alarma esté desactivada y sólo quiero que esté activada la señal horaria entonces tiene que desaparecer entonces sigo apretando sigo apretando este botón start stop lo apretó otra vez y listo ahora si está la campanita sola como podemos ver ahí está solo la campanita entonces eso significa que la señal horaria está activada entonces ahora para verificar voy a la hora principal para eso presiona el botón modo otra vez así que estoy señalando la presión y listo ya estoy en la hora principal no con la hora y la fecha y vemos que acá está la campanita entonces eso significa que está activada la señal ahora ya vieron cómo llegó a las 8 en punto y sonó entonces bueno yo en este caso lo voy a dejar desactivado porque no quiero que se gaste la batería porque eso también gasta batería si en algún caso estoy en una situación en la que necesito saber que reloj me avise cuando es una hora en punto entonces en ese momento lo activaré pero por el momento no necesito así que la voy a desactivar entonces otra vez como el botón mod es el que estoy señalando voy navegando hasta la sección de alarmas presionó una vez y esto está en la sección de alarmas al no de alarma de alarma inglés pues acá está el símbolo de campanita entonces tengo que hacer que ese símbolo desaparezca para esto presionó el botón start stop estoy estoy señalando lo presionó una vez lo presionó una vez y apareció estas rayitas esas rayitas significa la alarma bueno yo no voy a usar ni la alarma ni la señal horaria así que quiero que se aparezcan estos dos símbolos presión otra vez start stop es decir que estoy señalando y listo desaparecieron los dos entonces ahí lo voy a dejar no porque no no quiero que esté ninguno ni la alarma ni la señal horaria quiero que estén los dos desactivados bueno y ya para ir otra vez a la hora principal presionar el botón mode es decir estoy señalando y listo eso sería todo ahí está configurado en este como no vemos nuestra ni el símbolo de alarma le son las rayitas ni el símbolo de campanita que es la señal horaria entonces quiere decir que está desactivado se aparece una sola quiere decir que está activa esa sola se aparecen las dos quiere decir que están activadas las dos y en este caso le dejaba desactivada los dos bueno amigos eso sería todo es sencillo si tiene alguna duda la dejan en los comentarios con gusto les voy a responder gracias